Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. El video del día de hoy es un recuento de cositas que estuve haciendo en la semana y lugares que visité. El lunes 23 de octubre fui a la Ciudad de México. Fui al comedor familiar vegetariano a comer. Y comimos ensalada, arroz integral, guiso de pimientos, bollitos integrales, té de manzanilla, pastel de betabel y frijoles que estaban súper ricos. Todo muy bueno, se los recomiendo. Luego fuimos a caminar por el centro a buscar ofrendas. Y bueno, pues no las encontramos, pero sí muchas cosillas de muertos. Y para los que no sepan, pues Día de Muertos es mi festividad favorita en la vida. De hecho, tengo una lista de reproducción de Día de Muertos. Les recomiendo que vayan a verlo. Más tarde fuimos por café y a disfrutar de las vistas y el frío clima de la Ciudad de México. ¡Mira el mundo! ¿Me quema la lengua? ¿Sigue grabando? La cabela de agua ¿Me quema la lengua? La chisita de la lengua ¿Vale? 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 Luego fuimos al Palacio de los Deportes Pues el verdadero motivo de mi visita a la ciudad esta vez era que vine al concierto de Paramore Pero antes de llegar fuimos a ver una exposición Que bueno, no es que ya supiéramos de ella, más bien nos la encontramos Que está en la estación del metro Chabacano Ahí hay una exposición de arte que está hecha en bicis y está súper chida, vayan a verla Mi bici favorita fue la que tiene como estilo huichol, está muy bonita Y luego vino el concierto y la verdad es que estuvo súper mal el audio Y bueno, eso tiene poco que ver con Paramore Más en, pues, siempre en el Palacio de los Deportes se oye muy mal todo Pero bueno, el concierto la verdad es que yo me emociono mucho, bailo mucho, cantaba muchas canciones que me gustan Y pues todo muy cool Al salir fuimos a cenar a Por Siempre Vegana que está en la Colonia Roma Y bueno, esta es mi taquería favorita Bueno, no, creo que también me gustan mucho mal por taco y taco vegan Y bueno, aquí tienen postres, tienen agüitas sabrosas, salsas, guarniciones que están muy buenas Yo comí un taco de milanesa con queso y otro de seitan, un chimichurri Y bueno, además tienen pan de muerto especial Muy recomendable también, vayan, vayan El día siguiente fue tiempo de volver a casa y me traje una de mis biclas ya para tapostrán En miércoles lo único que grabé para compartirles fueron las tonterías que hacemos para reírnos en un día común y corriente Vale Ya, ahí estás Cosas que pendejas que hacen los veganos, comerse un cacho de chile Madres Pero todo, ¿por qué todo era un cachito? Somos veganos, payados Todo No pita No pita tanto Pero no importa porque todo se pasa comiendo espinaca No, la verdad es que hay otros más picosos Vale, sí, mira No, mira, ya Ya se me pasó, pero es una cosa ¿Cómo es eso de que estás llorando? Mira ¡Ay, qué chillón! ¡Yo estoy cool! No hay problema, no hay problema ¿Por qué escupes? ¡Qué tramposo eres! Todo está en vídeo En nuestra muy desordenada cocina Y muy desordenada estancia Y picnic porque el comedor es mi oficina momentánea ¿Ya? ¿De plano? ¡Otro cacho! ¿Entonces? ¿Vegano o payaso? ¡Vegano o payaso! ¿Con molito? Miren, amigos, es que hoy hicimos un molito de guasantle con camote Un molito poblano Muy bueno No sé qué tienen las flores Yolona El jueves fui al doctorado Les comparto algunas ofrendas que me encontré Ahora sí, logré cazar un par Luego, al volver a casa, me puse a editar este vídeo Mientras Sergio estuvo probando el nuevo gimbal Y bueno, esto va a hacer más lindos los vlogs Solo miren un poco Es un dispositivo que... Es como un tipo pie, un trepie Bueno, no trepie porque no tenía tres pies, no Es como un tipo slipstick, por decirlo de algún modo Que detiene la cámara Y hace que se... Que se ven más balanceados o equilibrados los vídeos Que no brinquen tanto Música Por cierto Por cierto, Tamalito les manda saludos Ciertas cosas Si es así, denle dedito arriba Y suscríbanse si es que no están suscritos Compártanlo si es que les pareció divertido Y bueno, déjenlo en sus comentarios también Un abrazo para todos Chao Música 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 Música